Hola amigos de Bikes and Toys hoy tenemos el review de Pacific Rim Uprising Hakuya que es de los monstruos de la nueva de la segunda película de Pacific Rim de esta gran franquicia que a muchos nos dejó sorprendidos y bueno esta es la caja como pueden ver es un empaque pues el clásico ya de los callos de Pacific Rim y bueno vamos a pasar a ver la figura que es esta y está muy bonita la pintura está espectacular es un azul como pues que es un azul brilloso no eléctrico es brillante y eso está muy padre se ve igual que el de la película la el esculpido de la del rostro está impresionante amigos miren esto ya vieron que hasta las muelas parece que ahora sí que como dicen hasta las caries le vemos bien bien los dientes que que buena pintura y esculpidos se aventaron la obviamente la que sería como su lengua y miren nada más qué bonito rostro muy bueno muy detallado y bueno con la pintura se mejora muchísimo se resalta toda la pues todo el contorno de las figuras se ve muy bien y viene en un color que también está muy es color como carne pero se ve muy real es este color que ven aquí se ve muy real el esculpido está muy bueno la pintura está muy buena también creo lo único mejora que yo le haría es en esta parte de las garras sigue como si fuera la piel no se me hubiera gustado más color hueso o negro así que de notar a que esto ya es la garra no y aquí continúa la piel pero bueno tal vez así es bueno más bien así es el diseño así es como sale en la película la parte de la de aquí así que de la panza también viene con otra textura amarillosa y este color carne crema que siempre está si ustedes lo ponen así salen en la noche y no lo habían visto hasta se espantan así que es esto parece vivo esta cosa este color da la impresión de que de que está viva así el animal lejos está así bien en el insecto que es en la noche si les da un buen susto así me gustó muchísimo se ve muy padre creo que se ve los colores lo que estábamos comentando este azul qué bonito lo hace ver muy distinto y da obviamente esto de una de un armazón con un armadillo si denota esa esta textura muy bien lograda y este color de carne es muy vivo él es tiene una tiene muy poca articulación esa es la gran oportunidad que tiene esta figura es nada más se tiene articulaciones en las patas en estas tres bueno en las seis patas tiene articulación son muy simples es lo que así lo que están viendo la cola no es articulada creo que eso deja un área de oportunidad muy grande para bandai obviamente ésta no es el 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 hocico tampoco no cierra no es no son figuras premium como las s monster art son figuras básicas nada más para exhibir tendiendo más a un juguete más que un coleccionables está bien como para un niño sí sí puede estar mucho mejor sin duda para un coleccionista cumple en lo más básico amigos eso sí hay que dejarlo muy claro la pintura no les va a gustar muchísimo por ejemplo miren esto no me lo esperaba pero los ojillos a ver si lo logran ver en la cámara son tres ojos así estilo como araña y se ven vienen hasta pintados en un azul eléctrico muy bonito aquí también tiene otras texturas en azul y aquí en amarillo se tiene muy buena pintura eso sí hay que decirlo pero en articulaciones híjole nos fallaron les hay una gran oportunidad de mejora bueno ahora la escala amigos que escala tiene pues obviamente pues hace hace escala bien con las figuras las de 8 de pacific rim de bandai mide a lo largo 30 y es 10 centímetros de altura miren para que tenga una idea vamos a poner aquí al caillou de los caillou que hay un sh monster arts un Godzilla y miren la la escala que hace es chiquillo pero bueno así es la escala en la película no en otras es más el otro caillou que ya habíamos revisado si es mucho más grande que éste pero también en la película pues éste es más pequeño aquí está con un Godzilla y déjenme ver siempre ponemos a Godzilla ahí les va mi tortuga favorita y no son las tortugas ninja es Gamera que es mi gallo de los caillou para mí este es el bueno miren cómo se ve con Gamera obviamente Gamera si le andan metiendo sus guambos así párrenle aparte ya ven que abre la panza para disparar este es para que vean también la altura y bueno amigos pues esta figura ya está disponible ya saben en Baxan Toys amigos la tenemos en Ciudad de México pueden visitar en nuestras dos tiendas estamos en Galerías Plaza de las Estrellas y en Pabellón Polanco o también la pueden adquirir online ya saben es 24 horas de entrega garantizada cobro cobro también seguro trabajamos con Mercado Pago y Mercado Envíos así que ya saben es una plataforma muy probada muy muy segura y así se hace el envío a nivel nacional amigos nos pueden comprar y se los enviamos y llega bastante rápido de dos a tres días y bueno pues este es un muy buen regalo hagan sus caillus para que tengan su colección de monstruos gigantescos gracias amigos